Música Mi nombre es Diana María Sánchez González, vivo en la Comuna 13, San Javier Barrio del Socorro. Hace muchos años vivo contenta porque aquí nací, nací en un hogar donde era una familia grande, muy agradecida, muy agradecida con la vida, con Dios por el privilegio primero de respirar, de tener un hogar y sentirme contenta de saber que estoy rodeada de mi familia, que ha sido un baluarte y el amor de Dios a través de ellos, saber que vengo de una familia humilde, pero con un corazón grande, con muchas ganas, muchas ganas de vivir y de amar. Me gusta mucho salir a caminar, me gustan mucho las artesanías, de hecho estuve haciendo unos trabajos manuales, una de mis hermanas me enseñó y lo tomé tan a pecho y tan profesionalmente que salí a hacer ese trabajo, me felicitaban y ya me llaman por ahí y me dicen, Diana, ¿y ese trabajo que vos hacías? Salió muy bonito y es fino, entonces cosas que yo no sabía hacer y las aprendí y es muy satisfactorio. Lo más importante de este proyecto fue que juntó la familia, la unión, ellos han visto que la importancia de este proyecto es que sí se puede, que con amor, que con unión, que con ganas, que si no hay un lado por el otro y que si este me dijo que no, este me dice que sí, pero todo, todo es sentirlo desde muy adentro. Mi casa, una casa humilde, sencilla, porque era un piso oscuro, la sala se veía pequeña, pues yo ponía un foco bonito y no se veía, ay, esto no se ve bonito. Al baño le faltaba una reforma, estaba hecho, pero bueno, le faltaban muchas cosas mejores. Pasábamos por un San Juan, lo que uno llama el corredor en la casa, ahí uno trapeaba y organizaba, pero no, como que le faltaba algo. Las alcobas se veían más oscuras. Igualmente, yo me sentía feliz porque la casa en sí es muy importante, pero es el ambiente familiar, el entorno en el que se vive, que llegue una familia, que lleguen unas personas y se sienta un color humano, se sienta una buena vibra, se sienta lo que llamamos esa energía positiva. El sueño de toda persona es ser una casa bonita y organizada. Algún día salí a hacer una diligencia, mi esposo se quedó en la casa y me llama negra, pasaron de Lisbimer ofreciendo mejoras de vivienda. Y yo, ay, qué bueno, pero uno pues se queda como pensando si será verdad, no será verdad. El primer día que vino el personal de Lisbimer, yo los atendí y me dijeron, me especificaron absolutamente todo, cuál era el proyecto de Lisbimer, qué significaba Lisbimer. Nos dijo que estuviéramos llamando pendientes, muy juiciosas, yo iba haciendo lo que me decían y gracias a Lisbimer es que se dio, se dio esta oportunidad de reformar mi casa. En esos momentos yo sentí una alegría, una satisfacción, que es un regalo prácticamente de Dios porque mi esposa siempre anhelaba, anhelaba hacer las mejoras de la casa porque yo, sinceramente, yo no podía. Nos llamaron para una reunión y en esa reunión asistió mi esposa, le dieron que cuando podían comenzar, mi esposa pues obviamente que les dijo a ellos que cuando quisieran. Y efectivamente se dieron las cosas y nosotros felices ese día, yo casi no dormía porque sentía como esa felicidad para mis hijos, para mí, para mi esposa. Cuando llegó Lisbimer a la casa para hacer ya el proceso, sí, me organicé, me puse pantaloneta, chanca, lo que sea y empezamos nosotros a hacer el trabajo, a demoler la casa. Yo soy muy feliz, muy agradecida porque realmente íbamos viendo cómo iba cambiando la sala, cómo iba cambiando el baño. Ay, yo era feliz cuando ponían esto y cuando llegaron y pusieron la cocina, no, pues maravillosa. Mi casa sí es un lugar donde nacen los sueños, los sueños de una familia, los sueños de un hogar feliz, los sueños de ver llegar unos hijos que se sientan felices, cómodos y de que pensar que gracias, gracias a Lisbimer se hizo y se pudo lograr este sueño que desde el profundo de mi corazón yo lo sentí hacía muchos años. Yo sueño que esto tan hermoso y tan bonito, a mis hijos le quede en la conciencia de servir y ayudar a los demás. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.